¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla Somigo Aster. Y bueno, vamos a ver todo el material nuevo que va a ser introducido con el pasar de las horas para lo que serán las betas ya en Asia, y bueno, Taiwán, algunos países que se van a incorporar, y posteriormente lo que será la beta europea el jueves 10. Acá tenemos a Wukong, que es el nuevo personaje de Wild Rift, lo estamos viendo acá con su modelo 3D, bastante, bastante bien, un personaje que para mí va a cambiar mucho, o va a ser muy importante en el meta. Lo están presentando mucho como jungla, pero también se va a poder llevar en la línea de top. Aquí está Darius, y tengo que decir que obviamente todo este material es gracias a Jikess, Jikess es un creador de contenido de Estados Unidos, y obviamente tendrá algún tipo de partner para que le den acceso a lo que para mí, esto tiene que ser el servidor de pruebas de Wild Rift, porque obviamente no está en ningún lado. Pero bueno, él tiene acceso y el canal se lo dejaré en la descripción, obviamente es un canal en inglés, pero bueno, tiene este tipo de cosas, que obviamente va a subir en este sentido estas cosas mucho más rápido que cualquiera. Así que bueno, igual ahí tiene la marca de agua de su canal y todo, porque está ahí, lo colocan los videos. Este es Darius y el modelo 3D, bastante, bastante bien hecho, me gusta mucho, se ve muy, muy bien. Darius es otro personaje que también va a estar fuerte en la línea de top. De hecho, yo ahora mismo diría que cuando entre Darius va a ser el mejor top de Wild Rift. Así que bueno, si lo se lo quieren comprar, si quieren aprovechar, cuando salga, antes que le caiga algún nerfeo, pues aprovechen. Este es el modelo 2D, realmente de Darius, que es similar a lo que es el LoL de PC, aquí no cambia nada. Y este es Draven, el nuevo AD Carry que también va a llegar a Wild Rift. Los 3 campeones que van a llegar para mí van a ser importantes en lo que es el meta. Quizás más importante de los que fueron la llegada de KDA, que para mí no influyeron tanto. Pero estos sí para mí pintan bien. Draven en early lo veo un poco débil, pero ya a medida que va pasando la partida, cuando ya tiene 3, 4 ítems, yo creo que va a ser uno de los mejores AD Carries en late, muy similar a lo que es hoy en día, en estos momentos una Jinx, básicamente, para poner un ejemplo. A nivel de cuando la partida está avanzada y está full ítems, es una amenaza, mucho daño, mucho daño. Y bueno, también otro modelo 3D, súper limpio, súper clean, muy buen trabajo por parte del equipo de Wild Rift, se ve excelente. Y también, bueno, vamos a ver skins, un montón de cosas chicos que no han visto todavía. Así que bueno, las iremos viendo en el video y las vamos a ir comentando a ver qué tal, ¿no? Acá está el modelo 2D de Draven y realmente es súper similar a lo que sería el LoL de PC. Esta es una de las skins nuevas, la skin de Garen. Bueno, aquí nos metieron un poquito de pulley. Ahí estamos, ahí estamos. La skin de Garen, esta skin es espectacular chicos, espectacular. Básicamente, es súper, súper buena. En el LoL de PC tiene muy buenos efectos y acá va a ser para mí una absoluta locura. Locura total. Muy, pero muy buena skin que se va a ver excelente. Y para mí va a tener muy buenos efectos. Así que bueno, ya la veremos. Ojalá la podamos traer al canal, ojalá que sí. Y bueno, pueden ver todo lo que es la estética, la armadura. Todo está muy bien hecho, muy bien pulido, todos los detalles. Este es el modelo 3D de esa skin. Está genial, genial. ¿Verdad que Garen? Ojo con Garen. Ahora, con esta skin lo van a jugar más seguro, seguro que sí. Pero bueno, ya están llegando skins de más calidad Wild Rift. Ya se están animando un poco más con el tema esto de la recreación de contenido de LoL de PC. Así que está bastante bueno. Este es el modelo 2D, el clásico. Los modelos 2D son súper iguales que lo que sería el LoL de PC. Esta es otra de las skins. La Queen Ashe. Sería la skin que complementa a, obviamente, el Rey Tryndamere. Está muy bonita. Tengo ganas de ver esta skin en el juego. Yo creo que va a tener algunos efectos especiales. Espero que sí. Está muy, muy linda. Miren ese traje ahí de reina. Con su corona, con todo. Y está muy, muy buena la skin. La mejor skin de Ashe, obviamente, de lejos. Pero de lejos. Así que bueno. Esta va a ser la skin. De hecho, miren esa animación que tiene. Está genial. Todo lo que es el modelo 3D, la verdad que es impecable. Es impecable el trabajo que hacen los de Riot. Y miren. Es que es hermosa la skin. Es hermosa. Súper, súper buena. De hecho, esta es la imagen que tengo yo de su modelo 2D. Es el que tengo yo en el canal. Que es esa foto. De la reina Ashe. Que seguramente ahora lo veremos, ¿no? Lo que será el modelo 2D. Pero miren, miren. Está súper, súper bien hecho. Me encanta. Está muy bonita esta skin. Muy bonita. Una de mis preferidas hasta ahora. En el sentido estéticamente se ve muy bien, la verdad. Está muy buena. Y esta sería, exactamente. Esta sería lo que es el modelo 2D con el Rey Trinda Mer. Esta es la skin de Wukong. Una de las dos skins de Wukong. Wukong Volcánico. Está muy buena. Esta skin va a ser una... Yo creo que quizás no sea tan cara. Quizás es 900 y algo. O 750, 725. Creo que es el segundo precio. Puede ser que sea 725. No está mal. Las skins de fuego en Wild Rift se ven muy buenas. Las de Aria, por ejemplo. Que es una skin que no es cara. Está muy bien. Los detalles son muy buenos. Y esta skin va a ser súper, súper similar a eso. Ahí tenemos a Wukong. Como dije, es un personaje que para mí va a entrar a lo que sería la jungla inicialmente. Pero bueno, obviamente también será utilizado en la línea de top. Ahí está su skin. Y bueno, igual voy a tratar de ir adelantando un poquito. A ver si podemos ver más cosas. Hacemos de los 2D. Esta es la otra skin de Wukong, básicamente. Este es el modelo 3D. La otra skin de Wukong. Muy buena también. Esta sí se ve un poquito, obviamente, inferior a la otra. Porque es una skin de las baratas. De las económicas. 500 y algo que estará. Así que está bien. Está bien. Vamos a ver si podemos... Esta es la otra. La de Ori. Que está acá. Miren. Sí. Muy bien esa animación. Bueno, la de Oriana abre, digamos, la puerta a lo que sería esta parte de, quizás, el próximo evento que se venga de Wild Rift. Será algo que ver con el invierno, la navidad y todo esto. Puede ser que sea un mapa de invierno. Puede ser. Mapa navideño. Como ustedes saben, la de PC se hace este tipo de eventos en navidad. Y bueno, miren. Está muy bonita. Muy linda skin de Oriana. Excelente. Y no es la única que vamos a ver con esta temática. Así que para mí se viene algo. Puede ser que se venga algo con la navidad. Algún tipo de... Cambio en la grieta. Vamos a verlo. A ver, porque dijeron que el próximo evento va a ser uno de los más grandes. Pero creo que hay muchas cosas. Puede ser un evento de navidad. Puede ser un evento de otro tipo. Se vienen más campeones. A ver. Lo que sí es cierto es que será una fiesta. Sin duda alguna será una fiesta. Así que bueno, este es el otro. Ya está terminando acá. No quiero hacerlo tan largo. Otra skin de Brown, ¿eh? Muy, pero muy bien. Excelente. Viene el poro ahí con esa parte del casco de la armadura. Muy buen skin. Yo tengo la de Brown Mafia porque me la regalaron. Miren ese escudo impresionante con el león. Uf. Muy buen skin, ¿eh? La verdad que las skins están preciosas, chicos. Están muy, muy buenas. Muy buenas. Tenemos al señor Bigote. Yo tengo la skin de Brown Mafia porque me la regalaron. Y también está excelente. Y esta skin, miren. Tiene mucho porte. Lo que es el Brown, la verdad que sí. Sobre todo sus modelos 3D son impecables. Bueno. Otra skin. Otra skin de hielo. Así es. Miren el mundo. Miren esa animación. Rompiendo el hielo. Y ahí tenemos a el mundo que, uf. Se ve muy bien también, ¿eh? La verdad que todas las skins que hemos visto hasta ahora, 10 de 10. Muy bien hechas. Muy bien hechas. Semano 3D impecable. Y como les digo, abre, digamos, la posibilidad de decir, bueno, puede ser que se denga algo de Navidad. Porque otra skin que sería de invierno. Con esta, la de mundo. Y la verdad que está muy buena. Mundo. Necesitaba una skin como esta. Un poco diferente. Que le dé un poco más ahí de trabajo. Este es el modelo 2D. Esta skin ya yo la había visto hace tiempo. La filtré hace rato en el canal. Pero aquí la tenemos también. Esta también va a llegar. Lo que sería otra de las skins arcade. Que es un. Para mí una de las mejores líneas que hay ahora mismo en Wild Rift. La línea arcade. La de Yasuo es muy bonita. La de Aria es muy bonita. Tenemos la de Blitzcrank. Y bueno, también tendremos lo que será Miss Fortune arcade. Así que es una skin también muy bonita. El modelo 3D sí, quizás. Como está metido en la máquina y todo esto es muy normal. Pero dentro del juego, los efectos y todo eso, la verdad que están muy buenos. Están muy, muy buenos. Esta es la Miss Fortune. Vamos a ver si pasamos. Vamos a ver qué más hay. Ahí está. Esta es la otra skin. Maestro G también. Con esa temática de Navidad, de Nieve. Muy buena esta skin. Mirenla. Muy buena. Este es el Maestro G. Así que, bueno. G no se va a ir de nuestras partidas, chicos. G estará por siempre. Al igual que el señor Tismo que va a llegar pronto. Muy buena skin. Excelente. La verdad que está muy bien hecha. Muelo 3D espectacular. 10 de 10. Está muy bonita. Ahí se le cayó la... Se le cayó la nariz. Muy bien. La verdad que era un modelo 3D y esas animaciones que tiene son espectaculares. Así que, otra skin más de Navidad. Para mí, obviamente, se viene algún tipo de evento al respecto. Es el modelo 2D. Muy, muy bonita. Muy buena skin. La verdad que G también necesitaba una skin de esta. Y bueno, esta es Darius Academia. Que será lo que serían las skins de Darius y Draven. Súper normal. Esta ya la hemos mostrado en el canal. Y este es Darius. Aquí viene la otra de Darius. Que esta es como, solo de peligro. Creo que se llamará la traducción en español. Y esta skin sí está buena. Así está bonita. Tengo un video de hace un tiempo en el canal con estas skins. Está muy buena. Muelo 3D. Ahí todo quemándose. Después vendrá la de Draven. Que es esta, la de presentador. Muy buena skin también. Esta está muy buena. Sí, te cambia algunas cosas. Cuando tiras las hachas. La recoges, digamos, la animación es como recoger un micrófono. Está todo bien. Muy bonita skin también. Para verla. Y la otra de Draven será la azul. Que es esta. La robador de almas. Esta es la skin de Draven. Y bueno, Darius y Draven con dos skins. Muy bien. Wukong también tendrá dos skins. Orianna tiene dos skins ya. Porque tiene la de Estrella Oscura. Tiene otra ahí. Y bueno, tendrá otra más. Tendrá tres ya. Mi Fortune igual. Tendrá tres. Bueno, G. Creo que tiene una sola, ¿no? Así que bueno, tendrá su segunda skin. La de Mundo está muy buena. Como digo, para mí será un evento de Navidad. Y este... Ah, tenemos una de Soraka, ¿eh? Que esto no lo había visto, chicos. A ver si podemos verla. Ahí está. Uf, esta es en Malo 3D. Muy bonita. Qué hermosa. Muy bonita skin de Soraka. Esta se debe ver espectacular. Muy, muy bonita. Excelente. Esta creo que da para comprarla, pero al 100%. Tiene muy, muy, muy buenos detalles. Se ve muy bien. Y dentro del juego también se debe ver espectacular. Así que bueno, Sorakita tendrá su skin también de Navidad. Como digo, algo se viene. ¿Qué otros campeones tienen skin de Navidad? Que yo recuerde, acá que venga a la mente, Sindra tiene una. Igual, ¿no? Podríamos sacar cuentas, ¿no? De qué campeones pueden caer, ¿no? Si nos ponemos a sacar cuentas de Navidad. Quizás no tenga nada que ver o quizás sí. Puede ser, ¿no? Pero bueno, mira. Está muy bien hecha. Muy bonita Soraka. Así que bueno, esta es la otra skin. Y esta ya sería la última, realmente. Esta sería la última. Pero bueno, chicos. Esto es lo que se viene. Son las nuevas skins para World Rift. Espero que les haya gustado el video. Obviamente los créditos del señor Rikkes. Obviamente. Y espero que les haya gustado. A ver si se viene un evento de Navidad. Sería muy bueno, muy chulo. Aquí les habló su amigo Aster. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.